Y ahora es el momento de presentar a nuestro todavía ex analista de medios, el único hombre de España que con esto de que se va a su huevo, se ha puesto un politono en el móvil. ¡Ángel Martín! Buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal, Enano? ¿Qué nos cuentas hoy? Muy bien, pues hoy traigo una sección cargadita de cosas. Pues empecemos cuanto antes. Por cierto, Ángel, no sabes cuánto me alegra que hayas finalmente recapacitado y que hayas decidido quedarte. Sí, Patricia, creo que en el fondo era lo mejor. A lo mejor me precipité un poco pensando la decisión de irme. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú, Rubia? No, a ti todavía no te voy a culpar, ya luego. Tú, loca de los huevos, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Ah, si estabas ahí. Sí, estaba aquí, estoy en principio aquí, todavía no me he ido, me queda hoy y mañana, déjame disfrutar eso, pero de momento estoy y me podrías decir, ¿qué te iba a decir? ¿Alguien me puede contar de qué va todo esto? No sé a qué te refieres. Está bastante claro, quiero decir, aquí hay una chica ocupando mi sitio y tú la estás llamando Ángel como si no pasara nada. Ya, es que ella también se llama Ángel, ¿verdad? Por supuesto, me llamo Ángel Martín Gómez. Toma. Y no, disculpadme las dos, perdóname, pero es que no acabo de adivinar en qué consiste tu plan, quiero decir, es que no cuela. Acércate. Verás, es que como te vas mañana, he pensado que podía buscar a alguien que se pareciese mucho a ti, para reemplazarte y tal, sin que la gente se dé cuenta y decir que no te has ido. Querías buscar a alguien igual que a mí, lo más parecido a mí, y lo más parecido que has encontrado a mí, que es ella. Sí. Ni siquiera es un tío. Ya. Pero le he puesto tu ropa. Sabes que es negra, ¿no? Sí. Bueno, tú has vuelto moreno de las Navidades. Probablemente esta chica sea la persona más diferente a mí del mundo. Es que no es tan fácil encontrar a alguien que se quiera hacer pasar por ti, Ángel. Piensa una cosa, tú le caes mal a casi todo el mundo, la gente no quiere cargar con tu cruz. Además, no lo entiendo. Mira, en el Príncipe de Bel Air, cuando se fue la tía de Will Smith, la cambiaron por una señora negra y coló... Ya, pero es que la señora que estaba antes en el Príncipe de Bel Air también era negra, entonces... Ah, ya, entiendo. O sea, no te desanimes, de todos modos, tienes dos días para seguir buscando. De momento hoy vuelvo a hacer yo mi trabajo y mañana también, oye, siento mucho esto, pero si no te importa, tengo que pedirte que me dejes el sitio y así eso, pues el lunes te vienes, pero ahora mismo... Perdona, ¿es porque soy negra? Vamos a ver, no es porque seas negra, es porque soy Ángel Martín yo, no tú. Está bien, racista, pero antes dile a la rubia que me pague. Págalé, es que esto ya no es mi movida, págale a la muchacha, es que no... Págalé. Está bien. Joder, cobra más que yo, está ya. Una virgen. ¿Estás bien? ¿Quieres un...? No, no, estoy bien, gracias. Cada vez. ¿Quieres un hold? Bella. Bueno, esto creo que está bien, pero creo que os lo perdéis vosotros. Gracias, de todas maneras. De nada. Copón, para no hacer nada, me ha levantado 200 huracos. Ya te digo, porque está bien empleado, yo que sé, por intentar engañar a la gente. Ahora déjame hacer mi sección hoy. Déjame... No tan deprisa, rata asquerosa. Oh, gracias. Antes tenemos que poner la cuenta atrás. Mira, mira, te lo van a poner aquí. Mira todavía lo que te queda para olvidarnos de ti. Un día, una hora, 24 minutos y 43 segundos. Vale, que eso es, ¿no? Ahí está. Sí, en todo ese tiempo nos habremos liberado de ti. Muy bien. Y ahora empiezo con lo tuyo. A ver qué traes hoy. Al menos déjame pedirte un favor. Dime. Es que como mañana te vas, he pensado que a partir del lunes tendré que hacerme cargo yo del peso de tu sección. Y me he estado preparando. ¿Ah, sí? Que has estado viendo vídeos, a lo mejor, estudiando las carreras de los colaboradores y analizando las audiencias o...? No. Ajá. He puesto ver tele y fórmula TV, mis favoritos de Internet. Guau. Pero necesito saber si estoy preparada para sustituirte. Estás preparada más que yo. Llevas aquí tanto tiempo como yo, vamos, pero de sobra. Me refiero... De sobra experiencia. a que tengo que comprobarlo. ¿Entiendes? No. Mira, toma, ponte esto y cámbiate de sitio. ¿Eh? Toma. Esto es para mí, y esto es para ti. Venga, ponte aquí en mi sitio. ¿Vamos? ¿Por qué? ¿Qué haces? Que te pongas aquí. ¿Pero por qué? Porque sí, porque lo digo yo. Porque para un día que te queda, hazme caso por una vez. Ajá. Joder, que tal, ya verás. No, si está bien. Mira, ahora tú eres yo, ¿vale? Y yo soy tú. Y hay que ponerse la peluca también. Muy bien. Claro. Es más real. Muy bien. A ver, espera. Ya. Venga, ahora, eso. Ay, no, yo nunca voy tan mal peinada. Sí, 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 pero yo soy tu versión de ti, es lo que tienes que ver, es una cura de humildad. Ay, no puedo ni verlo. Bueno, ahora tú eres yo y yo soy tú. Y no te quejes que has salido ganando, ¿eh? A ver, ya. Y entonces, ¿no tengo una barba de dos meses? porque yo no llevo una barba. No da igual. Bueno, tú tienes un pelo precioso ahora mismo, por ejemplo, y yo tengo una sudadera de vagabundo. Bien, y ahora vamos a empezar. Vale. Muy bien. Empezar, 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 ¿qué es bonito? Muy gracioso, enano. Cíñete, cíñete al personaje, por favor, o sea, cíñete y... perdón, ¿empezar qué es bonito? Maldita loca de los huevos, en fin, sigamos. Eso, es el momento de ver cuántos fans tenemos en Facebook. ¿Y ahora que hablas de Facebook? ¿Sabes que mi vecino siempre me está diciendo, que vaya a su casa para hacerme fotos de perfil? Es más majo. Tu vecino lo que quiere es perfilarse con sus fotos. ¿Perfilarse? Que es bonito. A ver si te enteras. Y ahora... A que sí, a que sentarse ahí y te vienes abajo así. Y ahora vamos a ver cuántos fans tenemos hoy. Mira la pantalla esa que huele a por el techo, que es súper cara. La he movido, la he movido, perdón. ¿Quién te habla? La he movido, la he movido, perdón. La he movido, la he movido, perdón. Es una... Bueno, en fin, es igual. Jordi, ¿quién es Jordi? Jordi no sé quién es. ¿Estás entrando en perfiles de gente? Muy bien. No, ¿estás en el perfil de Jordi Paitubi, Arnijas? ahí... Es que yo no tengo de esto, yo no sé... No me gusta la vida. Aquí. Ahí. Esos son los amigos que te... Ahí está. Mira, eso... Esta mañana teníamos 718.000 fans y ahora tenemos... 718.000 y 510. ¿Eh? Yo sé... Yo sé... Yo sé cómo podemos llegar hasta el millón. Prefería que supieras cómo hacer para que Telecinco nos dejase usar sus vídeos. Adelante, te escucho. Lavando coches. ¿Qué? Lo que has oído. A ver, el sueño de todos los que tienen coches tuning es que una rubia guapa y sexy como yo les lave su coche en bikini, ¿no? No hay más que ver los videoclips de los cantantes de reggaetón. Pues bien, si me comprometo a lavar los coches de todos los miembros de Foro Coches, me comprometo, me comprometo a lavarle los coches a todos los miembros de Foro Coches que se hagan fans. Y seguro que lo conseguimos. Oye, hace un poco de frío, ¿no?, para ponérselo a lavar coches en bikini. Yo por este programa hago lo que haga falta, ¿no?, como tú, rata asquerosa. Por cierto, ¿sabes que una vez tuve una rata de mascota? ¿Sabes que se llamaba Mickey y le hice unos guantes para las patitas delanteras como el de Disney? ¿Lo sabías? Luego quise buscarle novia, pero como las ratas hembra no llevan falda, nunca fui capaz, en realidad, de diferenciar una rata chica de una rata chico. Porque, claro... Pues si tienes ratas, no se te ocurra traerlas a mi huerto, que me estropean la cosecha. Vale, venga, me he cansado un poquito ya de este rollo. Vale, esto está empezando a dejar de tener ningún sentido. Y yo me estoy durmiendo. Pues ya está, dame mi sitio. Es que sentarse... Me voy a morir a hacer de ti. Claro, claro, pero es que sentarse en mi sitio es... Quédate media hora más y ya verás como tú tampoco vienes. Ya está. Bueno, ¿qué tal lo ha hecho? Bueno, muy bien, estupendamente. Estás más que preparada para encargarte de mi sección. Te llevo a ser el libro José. ¿Sabes qué? ¿Qué te he hecho una canción? No era necesario, de verdad. Con la de ayer ya me quedó claro cuánto me aprecias. En serio, la letra no daba lugar a dudas. Me decías cosas tan bonitas como vete, no quiero verte, vete. Bueno, sí, vale, tal vez en la letra de ayer había un poquitillo de nada de rencor. Pero es porque aún no había acabado de asumir tu marcha. Me encantas otra, en serio. La de hoy te va a encantar. No, no lo hagas. ¿Cino? Me encanta la otra. Música, por favor. Lárgate, te has vuelto muy cansino, ya lo ves, yo no te necesito, teníamos complicidad, y ahora tú te quieres mirar. Pues lárgate, te encontraré un pringado, lo que quiera presentar a mi lado y encima estará cañón, y esto molará mogollón. Llegará el día que quieras volver y entonces yo, ángel, esto te haré, esto te haré. ¿Te ha gustado? Es muy bonita. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Con la canción de hoy ha quedado claro a toda España que en tu corazón solo hay amor hacia mí. Gracias, ha sido muy bonito. De nada, ángel. Gracias. Me alegro de que te haya gustado. Es que cuando me pongo soy una poetisa. No, no queda ninguna duda. Muchas gracias por la canción. Me ha gustado mucho, en serio, me ha gustado mucho. ¿Crees que una presentadora podría compaginar la tele con la música y tener éxito? Por supuesto que sí, acuérdate de lo bien que le fue a Jesús Vázquez. Ya. Hay un montón de ejemplos, hay un montón de ejemplos de gente con disco. No, sí, ya. Bueno, quizá debo olvidarme de ese sueño imposible y centrarme en mi otro sueño. ¿Cuál es? Cruzar el Atlántico en cocodrilo en chable. ¿Ves? Ese es más fácil. Ese es más sencillo, eso me parece mucho más posible. Claro, eso sí. Y ahora vamos. Chiquilla, ¿pero todavía sigues aquí? ¿Pero que se te va a hacer tarde para el láser? Ya, ya, pero es que no me puedo ir todavía. Que hemos estado que si Puiscor ve pa' un lado, que si el casting pa' lo otro y al final no he hablado de mi reportaje. ¿Qué reportaje ni reportaja? ¿Acaso te pagamos para que haga reportajes? Básicamente es por eso, por lo que la tenemos en nóminas. Sí. Mira, tú te callas, pigmeo. Venga, muy bien. Mira, hablando de nóminas, la tuya esta mes va a dar risa porque te pienso pagar solo hasta el jueves. ¿Eh? No, pero el de la semana pasada, que tú esta semana estás muerto para mí. Pero es que a mí me da igual, como si me quieres pagar en semillas para mi huerto. Pues a lo mejor lo hago. Págame en semillas. Pero en semillas a plantas carnívoras para que te coman. A ti y a tus lechugas. Pues calma ya, que esto cada vez se parece más a una comida familiar.